Presentamos el show de Silvio, gracias a... El polifacético, el showman del merengue Silvio Mora de gira por todo Estados Unidos ¡Llegó el pavo! Atención, nueva fecha desde el 12 de agosto del 2022 Silvio Mora y toda su orquesta La mejor orquesta del mundo Silvio Mora Información y contrataciones, Ilvin Lozada 732-309-3311 Silvio Mora y orquesta de gira por todo Estados Unidos ¡Ay mamacita, esto sí está bueno! Reserva con tiempo antes de que sea tarde ¡Sí, sí, 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 sí! El programa más popular de las redes sociales ¡Ay, el show de Silvio y mamacita, esto sí está bueno! Bueno, la estrella que tenemos hoy aquí La artista que forma parte de la historia de la música dominicana La tuvimos en una entrevista histórica Donde ella nos dio unas revelaciones exclusivas De que venía con su proyecto propio Y qué tremenda bendición A que ese proyecto propio Venía con el nombre oficial De la orquesta que le dio nacer De la orquesta que permitió que esta artista Se conociera a nivel mundial Es una estrella con un estilo único y propio Y ya ahora tiene su propio proyecto Porque tomó la decisión de ser líder de su propia orquesta He podido ver su concepto Y ha sido algo impactante El show de Silvio se viste de gala Y nos sentimos felices de recibir A la más dura ¡Jaqueline Lugo y la artillería pesada! ¡Ay, babacita! ¡Esto sí está bueno! ¡Jaqueline Lugo y la artillería! Es la artillería Con la más dura ¡Jaqueline Lugo y la artillería! ¡Jaqueline Lugo y la artillería! ¡Ya, babacita! Yo no puedo cantar esta canción ¡A qué hace falta otra persona! ¿A qué? ¿Quién tema? ¡Jaqueline Lugo y la artillería! ¡Jaqueline Lugo y la artillería! ¡Jaqueline Lugo y la artillería! ¡La me打的 хотя 누가 Debbie Lugo y la artillería! Esa frase de los muchachos A la inga de la vecina Lola Es conmigo en el canto Es conmigo en el canto A la inga de la brisa Es conmigo en el canto A la inga de la vecina Todo lo que pida se lo doy Todo lo que pida se lo doy Todo lo que pida se lo doy Es mi macho y yo lo amo Y lo trato con amor Mi locura es mi golpe Y todo lo que pida se lo doy Mi amor, ¿cómo tú estás? Cariñosamente, la rubita de la artillería Es un lío tú quitarte eso No, no, si todavía me dicen así Porque tú sabes ya, ahora tenemos el nombre artístico Jacqueline Lugo Y su artillería pesada Realmente la más dura Porque el suite que tú tienes Verte de esa orquesta Pero siempre en la calle, la gente Yo oigo el bochinche Tú viste a la rubita de la artillería Todo el mundo, la rubita de la artillería Y me sentí tan bien en ver tu orquesta Tuviste una presentación estelar En el monumento de Santiago En la época del carnaval Sí Donde todo el mundo me habló de esa presentación Creo que estuviste junto a Bulín 47 Fue espectacular Y te la comiste Sí Es la artillería Con la más dura Jacqueline Póngase la pila Toma 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 Integrante de una orquesta Y hoy en día Ser la líder de la orquesta Bendecida Amén Dándole siempre gracias A mi Dios Porque este proyecto Silvio Cuando salí En octubre Se lo pusieron las manos Así es Y él es que va a hacer Que las cosas fluyan En el momento que él diga Gloria a Dios Qué bueno que escucharte hablar así Porque Tú sabes que la entrevista La hicimos en plena En la pandemia El problema Y todo el mundo estaba asustado El negocio El merengue Las orquestas Y yo te veía a ti Muy positiva Diciendo Yo voy a hacerlo Sí Incluso yo te dije No, hazlo Jacqueline Pero yo decía dentro de mí Dios mío Cuánta positividad Porque todo estaba cerrado Cuando tú me estabas hablando de eso Nadie quería hacer nada Sí, sí Solamente tenía el nombre en la mano Y tú tenías tu fe Sí Y ahora veo que comenzaste con el proyecto Y oigo la gente hablando en la calle Todo el mundo Entonces digo Guau, qué valentía tiene Jacqueline De salir en este momento Y lo has logrado Me siento ser valiente Así es Sí Sí Feliz Gracias a mi público dominicano Porque ha sido un apoyo masivo Yo no me lo esperaba Porque recuerda Que tengo años Sin estar en la república Exacto Entonces yo he visto Que los programas que tú has ido Ahora que hay muchos programas pegados En las redes sociales Cuando llega Jacqueline Eso es un escándalo Total Todo el mundo gozando contigo Y he visto como que el cariño Permanece fiel y firme Sí Pero tú sabes que el show de Sirve Es un programa muy natural Aquí no venimos con maquillaje ni nada Yo soy muy sincero Si digo algo que no te gusta Tú me dices Silvio Córtalo Pero a mí no me gusta cortar Me gusta ser sincero Yo me quedo analizando El día que hicimos la entrevista Me diste la gran noticia De que tenías el nombre En tu poder De la artillería Es una bendición de Dios Porque Jacqueline Lugo Yo entiendo que con tu figura Tienes toda la capacidad De lograr que tu proyecto Sea exitoso Porque todo el mundo te quiere Y todo el mundo te ama Y con artillería Y sin artillería Tú eres una figura De este país Querida y amada Pero tú lograr De que legalmente Te dieran el nombre De la artillería Yo entiendo Que eso le suma Al proyecto Y le da una continuidad Histórica A lo que es La artillería Un nombre codiciado Claro Porque Vamos a ser sinceros Cuando uno te ve a ti Uno de los primeros Que dice La artillería Correcto Ay la rubita De la artillería Todo el mundo Tú me entiendes Entonces Tú sales con tu proyecto Pero yo estoy escuchando En el ambiente En los pasillos Faranduleros del país Que viene un Reencuentro De la artillería Entonces Me llamó mucho la atención Porque digo Será estrategia De Jacqueline Porque tú sales Con tu proyecto Pero ahora tú piensas Hacer un reencuentro Con todos los integrantes Del grupo Quería decirte algo Hay tres cosas Que no se pueden ocultar El sol La luna Y la verdad Ok Yo estoy aquí Para decir la verdad A mi pueblo dominicano Si hay un reencuentro Ok Se está diciendo Que yo estoy Negada Yo no me niego Pero a mi No me han hecho Una oferta Con fundamento No pero Espérate un momentito Espérate Yo no estoy entendiendo Nada Discúlpame El hecho de decirlo Es así Ay yo interrumpo Dios mío Cuando se me va a quitar esto Si porque tu momento histórico Ya que te vi hablando Seriamente Me gustó eso Pero no eres tú Que está haciendo el reencuentro No no soy yo Yo tengo mi empresa establecida Jacqueline y la artillería Pero como pueden hacer Un reencuentro de la artillería Si tu eres la que tiene el nombre Ah no se llama reencuentro Creo que altillado Ah se llama reencuentro altillado Ajá Ay que lío Eso es como que mi productor Haga el reencuentro Del show de Silvio Te mato si haces eso Ay Dios mío Ah pero un líito sabroso Ok no eres tú Me está gustando Ok es un reencuentro Artillado Si Y quien va a estar En el reencuentro Que tu sabes que Artillado es un derivado De la artillería Ok está bien Ya estoy entendiendo bien Y quien va a estar En el reencuentro Lo que pasaron En aquellos años Artistas muy Que pasó el jefe Muy bueno Si si Excelente Claro Pero tu no estás En el reencuentro No yo no estoy Pero le quiero aclarar Al pueblo dominicano Que no es que me niego No porque Es que mandan Mensaje con colegas De nosotros dos Porque usted es un artista Igual que yo Exacto Para que tu estés Si Y haciendo ofertas No pero vamos a resolver esto Jacqueline Porque eso es algo Histórico para el país Para la música dominicana O sea Pero que raro Que yo pensé Que ya eso Estaba bien organizado No a mi nadie Me ha abordado El que está organizando No No ha hablado contigo Directamente No ni con mi equipo Ni con tu equipo Jacqueline Lugo Vamos a hacer esto Si 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 Entonces ellos parece Que lo van a hacer Sin ti No porque estaban Ofertando Entonces Yo por eso Quería venir a aclarar Que realmente Yo no me niego Ok Pero yo tengo Una empresa Yo soy Cabeza de ratón No cola de león Entiendo Entonces Jacqueline La artillería Reencuentro artillado Que yo soy Ay pero que situación Más delicada Esa Y entonces Hay un liazo Porque Jacqueline Viene siendo La artillería O sea Tu Tu figura De artillería Por todos lados Y me excusan La gente Que están haciendo El reencuentro Que Dios lo bendiga Y yo No estoy En contra de nada Porque yo Igual que yo Yo estoy en favor Del merengue Y entiendo Que ese reencuentro Lo que beneficia Al merengue Mucha atención Para que no vengan A decir Que aquí en el show De Silvio Estamos hablando Mal de alguien No 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 Yo estoy tratando De investigar Porque yo soy Fanático De ese concepto De la artillería Soy fanático Tuyo Entonces Como oigo Que hay un reencuentro Me llama la atención Pero ahora que me estoy Dando cuenta De esa situación Que está pasando Si O sea Tu todavía No has tenido Un encuentro formal Con los organizadores De ese evento No Y a que tu crees Que se debe eso Jacqueline Oye Todavía mi manejador Se lo pregunta Ok Está bien Pero el show de Silvio Se investiga todo Si porque también Yo no puedo ser Tan hipócrita Será que Jacqueline La está poniendo En China No te han hecho Oferta La oferta Que tu quieres O es que no se han Comunicado contigo En ningún sentido No se han hecho Oferta A través De amigos Colegas de nosotros Pero tu tienes Prueba de eso Si Yo tengo Por ahí Unos mensajitos Ok ¿Quieres que te lo muestre? No 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 Está bien Espera un momentico Hay que cuidarse Aquí en el show de Silvio Pero hay artistas Que te han dicho Se han acercado a ti Diciéndote Mencióname un artista Que se te haya acercado O mi querido Tito Quento Tito Quento Ah mi hermano Tito Quento Un saludo a Tito Quento Muy duro Sí Una gloria nacional Una gloria de este país Tito Quento Pero mi amigo Mi amigo también Exacto Él llamó Ajá A esta servidora Y otros artistas más Ok Sí Y que se te acerca Mira Jacqueline Para que entres Forma parte del encuentro Sí ¿Y qué pasa cuando sucede? Me hablan de oferta de dinero Y eso Ajá Pero tú te sientes en el aire Porque tú no has hablado Con los verdaderos organizadores Oficialmente no ¿Y qué tiene que suceder Entonces Para que algo se dé? Que me aborden Que se sienten en la mesa Del diálogo Lo que están organizando Realmente Que me aborden Entonces yo me siento Como inversionista Y me siento con mi equipo Exacto Pero eso hay que hacerlo ya Sí Porque yo te voy a decir una cosa Un reencuentro de la artillería Sin Jacqueline Con todo el respeto Que se merece Lo que lo están haciendo Está fuerte No está fuerte Bueno Están peleando ahí el público No Ahí hay un lío feo Pero toda la vida se resuelve Cuando viene a ver Esto puede provocar Una conversación Un diálogo Para beneficiar Primero A ese proyecto Y al merengue Yo entiendo que Todo lo que beneficia El merengue El show de Silvio Siempre estará a la orden Para proyectar eso Pero yo quería decirle A mis seguidores Que ellos se merecen Un respeto Mi pueblo dominicano Se merece respeto Entonces como A mí no me hablan Ya con Con una verdad Vamos a sentarnos A negociar Quiero decirle Que yo no me niego Nunca Exacto Pero no me abordan Y se está diciendo Por ahí Que no me ofrecen Si hay ofertas Pero mientras Y lo que están Organizando No me llamen Entonces No Si no Pero yo entiendo Que eso hay que resolverlo rápido Porque ese reencuentro Aunque tú tengas Tu proyecto establecido Y sé que Vienes con todas tus fuerzas Creo que se pudiera hacer Una combinación De los dos proyectos Y sería beneficioso Tanto para el encuentro El reencuentro artillado Como para ti Pero La que estaría en riesgo Te entiendo Eres tú Por eso tú no puedes Tomar una decisión Sin hablar Con los verdaderos Organizadores del evento Y negociar eso No es que yo tengo Yo tengo un equipo Yo soy la artista Pero también yo Tengo que Escuchar Exacto O sea Que esos Mis manejadores Se sienten también Porque yo no estoy sola En esto Así mismo es Estoy viendo una Jacqueline Que está viajando Estados Unidos Viene a República Dominicana Háblame de eso Ahora La producción Lo que estás haciendo Los temas ¿Qué es lo que vamos a ver De Jacqueline? Suazo me hizo Todo lo que pida Te lo doy Ay peña Suazo Mi querido Suazo Un tremendo tema Sí Que vi a Jacqueline Interpretando con swing Y me gustó Verte cantar Todo lo que pida Se lo doy 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 Es mi macho Y yo lo amo Y lo trato con amor Mi locura Es mi golpe Y todo lo que pida Se lo doy Te sientes cantando Tus temas Y tú sabes que el público Te ha dicho que sí Total Una voz con swing No, tú sabes que yo no soy No, tú sabes que yo no soy Medallita de oro Para gustarle a todo el mundo Hay gente que sí Que yo hago cantando Que siga bailando Pero yo soy Una trabajadora incansable Sí, no, no Para ti Tú tienes poca tasa De rechazo ya que para el público Merenguero Realmente todo el mundo te ama Entonces como ya no se necesite Esos grandes intérpretes Como aquellos años Yo me di la oportunidad Claro que sí Entonces hice Todo lo que pida Y ahora hice otro nuevo Que se llama La playa Es un terno Y lo llevé a adaptación Al merengue Ok Sí Eso es lo que va a salir ahora Eso es lo que va a salir ahora Para el verano Viene un videoclip Con eso me dice Sí, mi amor Algo bien producido Sí, en vivo Ah, entonces estamos viendo Una Jacqueline Concentrada en su proyecto Es algo muy delicado A totalidad Sí, sí Entonces por eso Es que yo estoy entendiendo Que es un poco delicado Lo del reencuentro Así es Yo te digo a ti ya Que tú tienes que seguir Positiva en lo tuyo Amén Pero si el show de sirvo Puede ayudar A que haya un entendimiento Entre las partes Una actuación especial tuya En el evento Creo que sería muy beneficioso Para el merengue Así es Tú sabes que también Yo escuché una información Ay, Dios mío La voy a soltar Porque tú sabes Que yo investigo Antes de Háblenme de la artillería Que sigo, que sigo cuánto En tu grupo En tu orquesta Tienes un equipo de trabajo Súper profesional Sí Tanto el director de tu banda Que me ha hecho arreglos a mí David Bass Mi mano derecha Además de mi director Mi mano derecha Un excelente músico Le mandamos saludos por aquí Y vi que lograste Tener un intérprete En tu grupo Que está haciendo El trabajo De las canciones De Nelson Hill Y la está haciendo De una manera magistral Que es Robin Robin Robinson Robin El inconfundible El inconfundible Que estuvo con Crispy Y con algunas agrupaciones Has logrado una orquesta compacta Muy profesional Sí ¿Cómo te sientes con ese equipo de trabajo? Yo me siento feliz ¿También llamaron a Robin? No, ahí es que voy No, porque soy yo Que te iba a preguntar eso Me están diciendo Que te están llamando Personal tuyo De tu orquesta Sí, llamaron Para que estén en el reencuentro Llamaron a Robin Llamaron a David Bass Ya que Yo entiendo que Una de las soluciones Para ese gran evento Es tan sencillo Porque ya Un artista como tú Que tomó la decisión De tener su agrupación Un momento histórico En tu carrera Jacqueline Lugo Y la artillería pesada Yo entiendo que Ese evento Pudiera Combinarse Con tu orquesta A la perfección Ya tú tienes Los temas montados Tienes tu equipo de trabajo Sí Que incluso He escuchado Que a ellos le interesan Que tu equipo de trabajo Forme parte Del proyecto Exacto Entonces Se pudiera hacer una fusión Utilizando a Jacqueline Lugo Con su banda La artillería Presentando tu proyecto Sí Y luego los invitados Pudieran ir pasando Uno por uno Siendo tu orquesta La orquesta Principal Porque ya el proyecto Está ahí Exactamente Y no es una guerra Que se va a hacer Esa noche Exacto Es un reencuentro Amistoso Y con amor Y el simple hecho De Jacqueline Lugo Estar ahí Eso le va a dar Prestigio Categoría A la actividad Y le va a garantizar Un lleno total La rubita De la artillería Entonces Yo no soy Empresario artístico Nada de eso Pero yo entiendo Que con un diálogo Con una buena comunicación Una negociación Inteligente Eso se puede resolver Pienso yo Claro que sí Yo creo que sí Yo sé que tú tienes Tienes tu empresario Sí Personas que confían en ti Que tú me dijiste Que querías decirle Un mensaje Que es mi amigo Antes De tener mi orquesta Ramoncito Super Conga Producción Ramoncito Super Conga Producción Es el empresario Oficial De Jacqueline Lugo De aquí De corazón Mi amigo personal Ustedes se conocen Desde Miami Desde Miami Cuando yo trabajaba Con Víctor Zaya Y entonces Él no se va a poner guapo Si se llega a una negociación No, porque también Se sentarían con él Exactamente Un diálogo Pero tú puedes ayudar Eso ya que Si hablan contigo Tú te encargas De tu equipo de trabajo Sí, claro que sí Si hablan directamente Yo hago la reunión Tú haces la reunión Sí, claro que sí Y hace que eso se dé bien Pero hay que hacerlo De una manera Formal Porque todo el país Ha visto La valentía Que has tenido De hacer tu proyecto propio Así es Y eso vale oro Así es Sí Con el apoyo De mi público siempre Así es Todo se resuelve hablando Ustedes pueden hacer Ese reencuentro Con la rubita De la artillería Y todos los muchachos El Jeffrey Oye, eso sería un palo Yo quiero ver eso Eso va a ser un palo Pero si lo hacen bien Sí Entonces, ya que El video que tú me dices Se llama La Playa El tema nuevo Sí, yo hice cinco en vivo Tres éxitos Y los dos nuevos Ok, perfecto Sí Lo que le llaman like Un like Perfecto Eso es para tirarlo En las redes Ok Lo hice en una villa En Juan Dolio Perfecto Y eso va a salir Especial para ti Para que se estrena Ah, para estrenarlo aquí Tú ves Eso me está gustando Ay, mamacita Gracias al equipo de trabajo De Jacqueline A Doña Pura Que siempre nos trata Con cariño Y con respeto Bueno Yo quiero preguntarte Ya de una manera íntima Tú como ser humano Cuando sales Con tu orquesta Que 2022 Nuevo tiempo ¿Cómo tú ves El panorama Del merengue En la República Dominicana A como tú lo veías antes ¿Qué te parece Lo que está pasando En la música dominicana? Frío Frío ¿En qué sentido? Sí Es que veo Como que No le dan chance A los nuevos talentos Es lo que estoy mirando Exacto ¿Será Tú sientes Como que hay menos plazas Para proyectar Como antes Sí Porque antes había Como varias plazas Para proyectar Sí, así es Pero ahora hay Como menos plazas Menos Y en Estados Unidos También quiero que sepas Sí Son muy pocas Las discotecas que quieran Ahora son lounge Lounge Sí, exacto Que se han inventado Pero ya tú sabes Lounge Chiquitito Sí Pero yo te voy a decir Una cosa Ya que yo siempre he sido Muy positivo O sea Un batallador En el sentido De darle positividad A nuestro género Porque tú sabes Que yo Mi orquesta Comienza En el año 2001 En el 2007 2010 Que yo comienzo Como a pegar temas Y yo comencé A vivir una nueva etapa De lo que es el merengue Porque tú sabes Que en los 80 En los 90 Escucho las historias De todos los establecimientos Que había Pero ahora Hay un nuevo formato Las redes sociales Las giras internacionales Y yo entiendo Que tu concepto Jacqueline Como tú tienes La facilidad De viajar Y de poder moverte Es un concepto Totalmente potable Es algo Que tú estás haciendo Con mucha profesionalidad Y creo que puede ser Algo que no solamente Nueva York Y República Dominicana Te puede expandir más En otros países Yo te iba a decir Que Centroamérica Y Suramérica Mi gente Mis seguidores Gracias siempre Por su apoyo Pronto estaré de gira Aprovecha Sí porque yo sé Que tú tienes Tus seguidores para allá Porque cuando uno Ve un video tuyo De cuando tú Estabas en la artillería Hay muchísimo Oye cuando tú Estabas en la artillería Yo estoy hablando Con la dueña De la artillería Que cuando tú Estabas en la artillería Que hay muchísimo Comentarios De diferentes países Sí Porque tú sabes Que yo trabajé Con los toros Por 10 años Exacto También tuviste Con los toros Entonces me di a conocer A ese público Que me quiere Tú llegaste a viajar Con los toros En Todo Centroamérica Y Suramérica Exacto Sí porque Jacqueline Lujo Cuando sale de la artillería Luego vive en Estados Unidos Trabajé con varios grupos Hasta que me quedé En los toros Por 10 años Por 10 años Sí Y ahí pudiste viajar A varios países Ay sí Cuando tú viajabas A esos países ¿Te conocían de los toros O había gente Que te relacionaba Con el grupo La artillería Las dos cosas Las dos cosas Sí Me di a conocer Mucho mucho Con los toros Pero también Me encontré personas Que sí recordaban La artillería Exacto Sí Sí por eso es que yo te digo Yo sé que ese público Internacional De Sudamérica Y eso se pueden lograr Muchas cosas Ya que como tú Estás trabajando Y tu equipo Haciendo audiovisuales Lo estás haciendo Correctísimo Amén Eh Háblame de tu reacción Porque me gustaría saber Cuando yo te hice La entrevista Aquella vez Que hicimos una entrevista Histórica Cuando después tú y yo Como que nos desconectamos Las llamadas Los reportes Mucha gente te llamó Que vio la entrevista ¿Cómo te sentiste? Eso fue Excepcional La gente no entendía Bueno todavía Que como yo tengo el nombre Cuando te di la exclusiva Así mismo es Porque fue en el programa Donde tú me enseñaste El documento Yo te lo pregunto Porque mucha gente También a mí Me llamaron Me felicitaron Cuando te bailé el motor Sí Vieron una yaqueline Que era una niña Muy divertida Porque tú sabes que Uno te ve con ese Ese ángel Como atrevido En el baile Pero fuera del baile Y eso A veces percibimos Como una mujer Media tímida Así es Pasiva Pasiva Reservada Tú me entiendes Y ese contraste Llamó mucho la atención Llama mucho la atención Así es Pero en la entrevista Fue muy divertida Y eso Y recibí muchas llamadas Felicitándome Qué chévere Gente Yo sé que tú habías Ido a otro programa Sí Pero sabes que El show de Silvio Lo me ha pegado Sí Aquí es que todo se sabe Sí Entonces Por eso me sentí Muy bien Y quería preguntarte Te llamaron muchas personas Todavía quieren que yo le perle los dientes Me dice Espera los dientes Como tú hiciste Cuando le bailaste el motor Y Wilson Sánchez Te llamó Sí Wilson Sánchez Un saludo a Wilson Sánchez Hicimos un especial ese día Para Wilson Sánchez El manager de Toño Rosario Que hablamos de él Jacqueline Habló de su experiencia Y tú dite una primicia A quien le agradezco mucho también Sí De que Wilson Sánchez Fue artista Y tuvo su orquesta Trabajé con él mucho tiempo Y yo puse hasta los temas De Wilson Sánchez Excelente El manager de Toño Rosario Sí Entonces Fue una entrevista muy especial Y fue algo muy diferente Yo Jacqueline Te puedo decir en este momento Que yo entiendo Que tú estás En uno de los momentos Más especiales de tu carrera Sí Debido a que tomaste la decisión De hacer tu proyecto propio Tomaste la decisión De ser valiente Como mujer Que tú sabes Que aquí todos los proyectos De merengue Básicamente son hombres Sí Son pocas las mujeres Que toman decisiones Por eso es porque te dije Soy una valiente Exacto De ser líder Y aquí de hecho De Silvio Todo lo que esté a nuestro alcance Te vamos a dar ese apoyo Para proyectar eso Que sé que es un éxito total Y lo que tiene que ver Con el tema Del reencuentro altillado Ojalá Que se pueda dialogar De una manera Inteligente Y estratégica Para que no afecte Tu orquesta Tu proyecto Que yo sé que es un gran Sacrificio Una gran decisión Que estás tomando Pero que se pueda realizar algo Que todo el mundo salga feliz Sí También te quiero dar Una primicia Dímelo Me estoy preparando Actoralmente Con Robert Cornel Oh, tremendo Robert Cornel Yo lo conozco Un tremendo profesional Es una anécdota bonita Porque Robert y yo No conocemos De que yo era una niña Exacto Pero Ni él sabía de mí Ni yo de él Entonces nos conectó Una gran amiga Para mí Él es todo un profesional Y vamos a trabajar juntos A nivel de cine Me encanta eso Tú tienes el talento Para eso Porque así como uno Te ve tímida Cuando tú te sueltas Yo sé que tú te enciendes Pero cine en República Dominicana O en Estados Unidos Sí, en República Dominicana Oh, vas a comenzar a trabajar cine Sí, me estoy preparando con él Excelente, Jacqueline Ay, pero me encanta eso Sí, su agencia Rojo Me encanta eso Significa que además de la música Significa entonces que Vamos a tener a Jacqueline Más en República Dominicana Que antes Sí, claro Claro que sí Yo estoy aquí cada dos meses Siempre Trabajando con mi grupo En promoción Perfecto Sí Te dije ahorita Me siento bendecida Le quiero dar la gracia A David Bass Por su lealtad A Robinson Mi cantante A Juan Carlos Tengo otro cantante Muy bueno Y a todo mi equipo De trabajo Porque eso se llama Lealtad Así es Sí Que pocos Conocemos esa palabra Así es Gracias a ti Por tu apoyo Como colega Y como amigo Vamos para adelante Porque estoy en fe Amén Gracias a ti Yo siento una energía Muy positiva Alrededor tuyo Amén Siento que viene algo Muy fuerte Porque ver una mujer Con esa valentía De hacer Su proyecto propio Y ser líder De su orquesta En este momento Siento que es algo histórico Para la música dominicana Amén Tenemos una Millie Quesada Tenemos a Miriam Cruz Tenemos artistas Que tienen mucho tiempo Con sus proyectos Pero tomar una decisión En este momento No es fácil Como mujer No es fácil Lo estás haciendo Lo estás logrando Y el público Te está diciendo que sí Mis redes sociales Jacqueline y la artillería En Instagram Facebook Y Youtube Así mismo nos pone Jacqueline Pero con Y O con J Con J Ajá Jacqueline Si mi nombre Se deletrea Así J A C Q U L I N Jaqueline Así mismo Bueno José Reyes Lo va a poner ahí En la línea Y de verdad Ya que me he sentido Muy feliz De estar aquí Hoy es un día Bendecido y especial Porque estamos Estrenando Una de las partes De nuestro estudio Que queda para la historia Que queda para la historia Estamos estrenando contigo No te puedo negar Que estoy un ching nervioso Porque este es otro formato De varios programas Que haremos Y esta entrevista Tiene que ver ya Con actualidad Y yo quería hablar De la actualidad De lo que está pasando Contigo ahora En este momento Con tu orquesta Con tu proyecto Y me siento feliz De que me des Toda esa exclusiva A quien echó de Silvia Y yo feliz De que tú me dieras La oportunidad De ver Tan bonito Escenografía Gracias Yaya Que Dios te bendiga mucho Y un saludo A toda tu gente Ya para despedir Mi gente linda Mis seguidores Gracias Me siento agradecida Con mi pueblo dominicano Pero recuerden Siempre con la verdad Con nosotros La rubita De la artillería La más dura Jacqueline Lugo Y su artillería Pesada Perdóname Perdóname Yo te amo Perdóname Perdóname Yo te amo Me gusta mi orquesta Tú sabes Tú sabes Que Silvia Oye Perdóname Perdóname Es que yo te amo